Liturgia de las Horas Primeras Vísperas Fiesta del Bautismo del Señor Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Porque el bautismo hoy empieza, y él lo quiere inaugurar. Hoy se ha venido a lavar el autor de la limpieza. Aunque es santo y redentor, nos da ejemplo singular. Se quiere hoy purificar como cualquier pecador. Aunque él mismo es la hermosura, y no hay hermosura par, hoy quiere al agua bajar, y hermosear nuestra basura. Nadie lo hubiera pensado, vino el pecado a quitar, y se hace ahora pasar por pecador y pecado. Gracias, bondad y belleza, pues te quisiste humillar, y no te pesó lavar tu santidad y pureza. Amén. Salmo 134 Primera parte Antífona Juan bautizaba en el desierto, predicando un bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados. Alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque es bueno, tañan para su nombre que es amable, porque él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta a los vientos de sus silos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, a Og, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan bautizaba en el desierto, predicando un bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados. Salmo 134, segunda parte. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad. Porque el Señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. No hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen. Cuantos confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendigan al Señor. Bendito en Sion el Señor, que habita en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Cántico de Primera de Timoteo Antífona Enseguida que fue bautizado, Jesús salió del agua, y de pronto se le abrieron los cielos. Alaben al Señor todas las naciones. Cristo, manifestado en fragilidad humana, santificado por el Espíritu. Alaben al Señor todas las naciones. Cristo, mostrado a los ángeles, proclamado a los gentiles. Alaben al Señor todas las naciones. Cristo, objeto de fe para el mundo, elevado a la gloria. Alaben al Señor todas las naciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Enseguida que fue bautizado, Jesús salió del agua, y de pronto se le abrieron los cielos. Lectura breve. Hechos capítulo 10 Ustedes saben lo acaecido en toda Judea. Cómo Jesús de Nazaret empezó su actividad por Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios lo ungió con poder del Espíritu Santo. Cómo pasó haciendo el bien, y devolviendo la salud a todos los que estaban esclavizados por el demonio. Porque Dios estaba con él. Responsorio breve. Escucha, Señor, la voz de tu pueblo. Escucha, Señor, la voz de tu pueblo. Y ábreles una fuente de agua viva. Escucha, Señor, la voz de tu pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escucha, Señor, la voz de tu pueblo. Cántico evangélico Antífona El Salvador vino a ser bautizado para renovar al hombre envejecido. Quiso restaurar por el agua nuestra naturaleza deteriorada y nos vistió con su incorruptibilidad. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Salvador vino a ser bautizado para renovar al hombre envejecido. Quiso restaurar por el agua nuestra naturaleza deteriorada y nos vistió con su incorruptibilidad. Preces. Roguemos a nuestro Redentor, bautizado por Juan en el Jordán, y supliquemosle diciendo, Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Cristo, siervo de Dios, en quien el Padre tiene todo su gozo, envía tu Espíritu sobre nosotros. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Cristo, elegido de Dios, tú que no rompiste la caña resquebrajada ni apagaste la mecha humeante, compadécete de cuantos te buscan con sinceridad. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Cristo, Hijo de Dios, a quien el Padre ha elegido como nueva alianza del pueblo y luz de las naciones, abre por el bautismo los ojos de los que no ven. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Cristo, Salvador de los hombres, a quien el Padre ungió con el Espíritu Santo y envió para salvación del mundo, haz que todos los hombres te conozcan y crean en ti, para que así obtengan la vida eterna. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Cristo, esperanza nuestra, que llevas la luz de la salvación a los pueblos que yacen en las tinieblas de la ignorancia, recibe en tu reino a nuestros difuntos. Ya que somos la familia de Dios, digamos con grande confianza a nuestro Padre del Cielo. como también nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Cristo como tu Hijo amado, cuando era bautizado en el Jordán y descendía el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.